Buenas tardes, mi nombre es Sergio García, soy de Bucaramanga y estoy radicado en Bogotá. Me interesa en el trading realmente más por la Bolsa de Colombia, pero mirando por internet encontré la Academia DTA y me ha parecido una muy buena forma de aprender, además con gente que opera en lo que enseña y que te transmite su experiencia y te ayuda a mejorar, no solamente para el trading, sino también a tener seguridad en ti mismo y a ser mejor como persona. En este momento estoy terminando el entrenamiento militar, una excelente experiencia, bastante intensivo, te cambia bastante la manera de pensar y a conocerte a ti mismo y qué puedes mejorar para hacer mejor el trading y para ser más seguro en tus decisiones. A partir de ahora lo mejor es que puedo aplicar todo lo que aprendí y que puedo tomar lo mejor de cada uno de los profesores y con esto hacer un plan que se adapte a mí y eso es lo mejor de este punto.